¡Suscríbete al canal! No llevo nada. ¡Cógelo! Secuestrada. Atrapada. ¡Espera! ¡Espera! ¡No quiero hacerte daño! Perseguida. Vale, espera, espera, espera. ¡Venga, tenemos que irnos! Solo saldrán de la isla. En un ataúd. Cada pocos días, traen a alguien nuevo. Quieres que termine con todo tu dolor. ¿De dónde los traen? No lo sé, pero si quieres sobrevivir tendrás que hablar con Wendell. Hola. Cogen a una y aparece a otra. ¿Cómo te llamas? Bill. Sus análisis de sangre son perfectos, es lo que vendemos tú. Necesito que vuelvas y nos traigas a alguien más. La quiero a ella. Pero esta vez... Hay otra isla a varios kilómetros de distancia. Y voy a intentar llegar hasta ella. Quien quiera salir de esta maldita isla, puede venir conmigo. Se llevaron a la chica equivocada. Cuando cuente tres. Sí. Uno, dos, tres. Espera un momento. Lo hemos intentado todo para salir de esta isla. Para nosotros es hacerlo o morir. Tenemos que llegar a ese barco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.